¿Quieres deslumbrarte con impresionantes paisajes de la Sierra Alta de Lima? No lo pienses más y planea tu próxima aventura a la Reserva Paisajística de Noriauyos. Encontrarás cataratas turquesas, aventuras, hermosos paisajes, deliciosas pachamancas, cielos estrellados y mucho más. Paso 1. ¿Qué hacer? Noriauyos empieza en la Cuenca Alta del río Cañete y termina en el río de Cochas Pachacayo. En este video te recomendaremos dos destinos dentro de la Reserva. El primero es Huancaya, donde encontrarás impresionantes cataratas y lagunas turquesas. Los colores de este destino te dejarán con la boca abierta. Camina una hora para arriba al lado de las cataratas y llegarás a ver hermosos paisajes. Aguas turquesas rodeadas de verde deslizándose entre las montañas. Lleva una tabla o un botecito para que puedas pasear sobre el agua y ver la profundidad de las lagunas. Si te atreves, date un chapuzón en el agua helada. El segundo destino que te recomendamos es Viñac. Aquí podrás relajarte y dejar atrás todo el ruido y el movimiento de la ciudad. ¿Qué hacemos en Viñac? Relajarse. Recorre las trochas a caballo. Les presento a Chamán. Diviértete saltando sobre las piedras del río. Disfruta de la tranquilidad frente a la fogata. ¿Y qué creen que viene después de la fogata? Y deja atrás todas sus preocupaciones en la piscina temperada bajo las estrellas. Busca más información sobre la ruta y actividades en la página web de Itúque Planes. Paso 2. ¿Qué comer? En Huancaya, una trucha sí o sí. Busca el restaurante de Silver, pídele un almuerzo bien servido y después un paseíto en bote. Hoy nos toca una riquísima pachamanca. Cuy, cordero, chancho y pollo. La especialidad de Viñac es la pachamanca. Observa cómo la preparan con piedras calientes en la tierra y luego disfruta cada bocado. Paso 3. ¿Dónde quedarse? Acampa bajo el cielo estrellado de Huancaya. Prepara tu equipaje para el frío, prende una fogata y disfruta del momento. Es muy probable que la luna alumbre con intensidad y el cielo esté lleno de estrellas. Así que prepara la cámara de fotos. Si acampar no es lo tuyo, entonces el Refugio Viñac es una excelente opción. Aquí sí que saben cómo engreírte. Encontrarás un hotel comodísimo con hamacas, piscina agua caliente, comida deliciosa y una vista alucinante. Paso 4. Para llegar a ambos destinos, te espera una ruta espectacular. Saliendo de Lima, toma la Panamericana Sur hasta Cañeta. Y luego sube por Lunaguaná, donde la carretera se pone angoso. Así que maneja con cuidado. Pasarás por poblados como Pacarán, Catahuasca y Magdalena. Y finalmente llegarás a Huancaya. Para llegar a Viñac, toma la misma ruta. Pero en San Jerónimo, dobla la derecha y sube la trocha. De San Jerónimo a Viñac son entre 2 y 3 horas de trocha. La ruta es parte del viaje. Aprovecha el camino para tomar un rico desayuno en el horno de barro. En Lunaguaná, puedes parar para comprar pisco en la bodega Zapata. Y finalmente podrás hacer una parada en Lares para conocer su impresionante andenería. Paso 5. ¿Qué te llevas? La Sierra Alta de Lima es un destino privilegiado y te está esperando. Recórrela. Asómbrate con sus impresionantes paisajes. Diviértete con su gente. Aprende de sus tradiciones. Y conoce un poquito más del Perú. Un país maravilloso. Atrévete y recorre el Perú tú también. Recorremos el Perú en buena compañía. Junto al Tuque Planes, Lumbic y Jib.